El IBEX 35 y las bolsas europeas han reducido las abruptas caídas del inicio de la jornada tras la decisión de tipos de interés del Banco Central Europeo. El BCE ha cumplido el guión y ha subido los tipos en 25 puntos básicos. Con todo, la presidenta Christine Lagarde ha asegurado que el Banco Central no está pausando las subidas ya que aún queda camino por recorrer y ha recalcado que la política monetaria continuará dependiendo de los datos. Asimismo, el mercado sigue asimilando la subida también de 25 puntos básicos de la Reserva Federal estadounidense que ésta sí abrió la puerta a una posible pausa. El otro gran foco de la jornada se encuentra también al otro lado del Atlántico ya que el banco regional PacWest continúa desangrándose en bolsa y ha arrastrado a bancos de todos los tamaños en los parques europeos. La entidad californiana parece que será la próxima víctima de una crisis bancaria que ya se ha cobrado la vida de First Republic Bank y Silicon Valley Bank, entre otros. Cabe destacar también que el temor a una relantización de la economía de China sigue pesando en los precios del petróleo. Por último, Apple presentará sus cuentas trimestrales al cierre de la sesión en Wall Street.